La Constitución La Constitución nos rige por muchos años en nuestros 200 años de República en Chile. Hemos tenido varias y la que rige en estos momentos, a diferencia de las anteriores, no sustenta los principios de solidaridad. Chile siempre fue un país solidario. ¿Para qué? Para tener una educación no subsidiada por el Estado, sino responsable y responsabilizada en el Estado. Una salud no subsidiada a las ISAPRES, sino que una salud solidaria con un fondo para todos, donde todos teníamos las mismas posibilidades de acceder a la salud digna. Una previsión para nuestros años dorados que le dicen que no son tan dorados. ¿Por qué? Porque se sustenta solo en ahorro individual. En cambio, en la Constitución anterior, al año 80, la previsión de todos los chilenos se sustentaba en un fondo solidario. Ese es el principio básico de toda Constitución democrática y de un Estado de bienestar que podría regir en nuestro país. Si te toca, vota. ¡Gracias!